Me comentabas que has estado viviendo con Yeezy. ¿Cuánto tiempo has vivido con Yeezy? Puta, con Yeezy vivo, mano, como que cinco años, mami. Mierda, como mierda de tiempo. Sí, como mierda de tiempo. Lo conozco un culo, güey. ¿Alguna anécdota que te habías pasado? Puta, mano, miles, güey. Pero pienso que no son para contar acá, mano. Pero sí, miles, mano, miles. ¿Y una tranqui, una tranqui? Puta. Me di una tranqui, güey. Puta, sí, es que yo lo conozco mucho tiempo a él, ¿me entiendes? Desde que éramos puta, chivolo, man. Él cumplió 18 años en mi jato, mano. 18 años lo cumplió en mi jato, lo pasé en mi jato. ¿Al rombe? Obvio, mano, puta. Como te digo, mi amistad con él no viene de la música, ¿me entiendes, hermano? Es mucho más allá de la música. Mucho más allá de la música, puta. Lo considero mi hermano, ¿me entiendes? Más que mi amigo, mi hermano, ¿me entiendes? Ayer he estado con él, por ejemplo. Excelente. En el Sousa, hermano. Estamos tomando un toque. Pero puta, todo fin, nomás. Él sabe que siempre él conmigo va a contar, igual que él conmigo y yo con él. Qué grabazo que tengan esa hermandad. Le mando un saludo a Gizzy. Gente, hemos grabado una con Gizzy. Si no han visto, pues si quieren conocerlo más, vayan a verla ahí en la entrevista.